Dicen que ella es a la vacina todos los viernes, que anda soltera y ella de nadie depende. Entre en la gata ella camina diferente y se siente la reina del club y puede. Me la hace buscar esta noche y me la lleve, veremos si ella es tan dura y se atreve. A la emotiva.